El sol está enojado La luna se ha tardado porque fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón ¡Pura cumbia! Tebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata, santuquera ¡Al ritmo de cumbia! Te mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Y gózalo, pero con sabor Y puro Azteca Records El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado porque fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata, santuquera ¡Al ritmo de cumbia! Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata, santuquera ¡Al ritmo de cumbia! Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Música Gracias por ver el video